Somos solo ruido es presentado por PF Alimentos, Acer y Ovi Vinilos Llegó la hora de la actualidad, la música, la cultura pop con Italo Fransani, Cristian Vicendi y la Carola Gómez Ahora arranca Somos solo ruido ¡Hola! ¡Muy bienvenidos a este jueves! ¡Nos va la final de la corta! Oye, comienza Somos solo ruido y empezamos por supuesto a saludar a la audiencia A Rodrigo Moya en Las Perillas como siempre Hola Rodrigo, muchas gracias Tenemos un programa interregional, así pero totalmente Porque tenemos a Cristian Bisset por supuesto ahí Pero miren la araucaria que tiene, ¿dónde está Cristian? En Cura Cautín En Cura Cautín, ahí en la araucanía profunda Profunda hacia la cordillera La barraja Está la Carola Gómez por supuesto, la profesora Carola Gómez en Desconcepción La tenemos ahí Y tenemos un invitado ¡Muy bien! Ah mira, está ahí en la quemada, claro, poniendo, forrando rojos ¡Cómo loca! Ni uno hasta ahora, ni uno hasta ahora Ya, que bueno Y tenemos a la gran banda chilena, penquista, los Julius Popper que están ahí conectados con nosotros ¡Uh! 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 ¡El Alejandro de Mena! ¡Bienvenido! Mauricio Sarto que está en José también, entonces estamos repartidos por todo el Chile ¡Arrude! ¡Ay, muy bien! Mira, voy por mi pico Está tomando un testito No, 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 es que tiene alto hielo Por favor, no confundir El profe Sarto también Somos colegas, Carolina ¡Colega también profe! Sí, tío, también estoy chantando No, yo no he chantado ni un rojo No, cierto A esta altura del año Pero terminando estamos agotados Oye, sí, lo único Suspendí mis clases Tenía clases ahora a la 11 Así que le mando un beso a mis cabros ¡Ay, a todos tus chiquillos! Capaz que me estén viendo Así que los quiero mucho Sí Oye, le aprovechamos de decir a tus alumnos Que si quieren interactuar El hashtag SomosSoloRuido En Twitter Ahí empezamos a leer todos los comentarios Perfecto Manda sus saludos A los Julius Popper Que no me delaten nomás A ver cómo es el profe Mauro en el colegio No, no queremos saber No, te van a mandar puros cariños Y finalmente uno hace una relación De mucho amor con los alumnos Sí, sí, sí Es verdad Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, Ale? Estábamos nosotros viendo Leyendo parte de la información De los Julius Popper Y este año A pesar de que ha sido un año de mierda Para todos En todos los rubros Encima estamos viviendo en Santiago Un retroceso Todo lo que sabemos ya Pero así Y todos los Julius Popper El año 2020 Se han encargado De estar vigentes Y han hecho Varias cosas Que vamos a ir desglosando A poquito Me gusta eso Y quería acertar eso Como que ustedes No se quedaron así como Congelados Con la contingencia Con la pandemia No, para nada Tenemos Bueno Primero agradecer Chiquillos Que nos inviten al programa Y darnos el espacio De conversar un ratito Y bueno Veníamos ya Golpeados Del año pasado Nosotros fuimos a grabar A México Estuvimos un rato ahí Grabamos el disco El Desmadre Nuestro tercer disco Y llegamos En octubre Y en octubre Teníamos Nuestro estallido social Entonces Tuvimos que bajar Toda la gira Que teníamos armada Alcanzamos a hacer Una tocata Alcanzamos a hacer Una tocata La que lanzamos el disco Acá en Conce Y después Se cayó todo Como un dominó Entonces ya veníamos Con Con dificultad Para hacer música Para estar tocando en vivo Que es lo que más nos gusta Estamos siempre De gira Si no acá en Chile En el extranjero Pero Es lo que más nos gusta hacer Nos fuimos a meter A México Al estudio También pensando Y programándonos Como Cómo se iba a desenvolver El año Pero uno propone Y los dioses Disponen Entonces Luego después Ya tuvimos Creo que Fuimos a alcanzar A hacer otro concierto En enero En febrero Alcanzamos Un par de tocatas Y luego ya en marzo Reclusión Obligatoria Y Depresión Dijo en la mano Digamos con el material Que queríamos lanzar El año pasado Entonces ya empezamos Como a reinventarnos Qué es lo que hacemos Empezamos Lo primero que empezamos a hacer Es Transmisiones en vivo Todos los viernes Con mi amigo Mauro Estuvimos los dos Los dos primeros meses De pandemia Y nos echamos Tanto en menos Que carreteamos Tanto que tuvimos Que cortar Esas tres transmisiones Semanales Y las dejamos en una ¿Tres transmisiones semanales? Ya, pero espérate Se juntaban Se conectaban Y se conectaba La gente con ustedes Así como hacían Transmisiones O sea, sí Pero Pasivas Sí, pero una vez Terminaba la transmisión Claro, había todo el público Terminaba la transmisión Nos quedamos Mi compadre y yo Conversando Conversando Filosofando Hasta altas horas Arreglando el mundo Hasta las cuatro de la mañana Cinco de la mañana La tuya por Zoom No, olvídate No, no Seguimos una terapia Más Seguimos una terapia psicológica Se pasaron Sí Oye No hubiéramos llegado A esta entrevista Si hubiese Se hubiese seguido Con ese ritmo Fuera Fuera del deseo Sí, era una terapia Para nosotros Descubrimos en el camino Que era terapia Para nosotros Igual nos echamos mucho No nos estábamos acostumbrados A estar juntitos Todo el rato Y Habíamos juntos Todos los fines de semana Había mucha gente también Que estaba encerrada Y que era su escape también Escucharnos O vernos De repente hablamos Puras payasas Nomás en la transmisión Por lo general Son hartas canciones Pero entre ellas De repente Empezamos a conversar Y Nuestro público se reía Se emocionaba Entonces ¿Intentamos dejar Estas transmisiones? No No Cortamos Dos transmisiones Y quedó todo Los días viernes Ya algo más ordenado Ya haciéndoles caso A nuestros chiquillos Que no podían Canciones específicas Querían escuchar Ciertas cosas O hablar sobre ciertos temas Ligados a la banda Entonces Nos funcionó Súper bien En abril Pudimos Lanzar el disco En las plataformas En Spotify Y todo El que grabamos En México Y también teníamos Mucho material audiovisual Andamos Con un amigo En México Doberlor Carrera Que nos anduvo Siguiendo por todos lados Grababa algunas cosas Grabó sesiones en vivo Sesiones en estudio Y eso también nos sirvió Para hacer Dos clips Que lanzamos En 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 julio Si no me equivoco Canción para un fantasma Del pasado Que tiene su clip Ahí con historias De lo que nos pasó En México Y la otra que hicimos Mauro Fue El Loco Que otra canción Bien mexicanota Que esa nació allá Estábamos Sí Venía Iba el esqueleto Para allá Pero sabés que Como que nos Empapamos De México En serio Esto de verdad Además Pero nos empapamos De México Y terminó Musicalmente Siendo Bien mexicanota Bien mexicanota La canción La estuve escuchando Y tiene Veras Estados Unidos Ustedes Siempre usaron Trompeta Dentro de la banda Que es una cuestión Que a mí me fascina A los Julius Popper Porque yo celebro La trompeta Dentro del rock and roll Me fascina Pero ahora Suena mexicano Toda esa canción Suena muy rica ¿Habían explorado Antes eso? Esa rítmica Esos sonidos Alguna vez Prejugando el ensayo Yo creo Una cosita Chiquitita Hasta que A veces Por eso es que yo Este huevo No quiero tanto Al Venega Porque Un día En una conversa Muy informal No voy a decir Quién lo dijo Ya Pero Oye No nos desperfilaremos Con esta hueá Como que Esta canción Será de los Julius O no Será de los Ya Será de nuestra onda ¿Cachai? Y este hueón Cachai insiste Entonces Bueno Y además Que como agarró Ese cuerpo Que agarró en México ¿Cachai? Agarró otro cuerpo Distinto al que Venía de acá Se echarrizó Se echarrizó Se echarrizó Absolutamente ¿Cachai? Que no Que no significa Que sea una canción charra Pero para nada O sea Yo creo que reciba Influencias del lugar Donde estáis grabando Habla mucho del minuto Donde estáis Y encuentro Muy notable Y además De lo perceptivo Que podéis ser También Que eso es muy De los artistas ¿Cierto? Que son capaces De absorber El entorno Exacto Y bueno Y esa duda Cachai Terminó siendo Al final Una de las más Escuchadas A las que más Le gustó a la gente Del disco nuevo ¿Cachai? Entonces Además tiene que ver Harto con Bueno Lo que decía el Mauro Si lo hacemos nosotros Yo digo Independiente En la época Que esté Si lo hacemos nosotros Tiene que ser Nuestro estilo No nos encasillamos mucho En hacer algo Para alguien O para Para que funcione En cierto Estado O en cierto público Nos pasó con Juke Que Juke Una balada Súper romántica Y la escribimos Hace 200 años Cuando teníamos 17 años Que tiene videoclip Ahora nuevo Ahora tiene un videoclip Con animación Y Que quedó muy bonito Bueno Y cuando hicimos Hice esta canción Que era una balada Romántica Y llegué al Estudio Y todos No Nosotros somos Una banda de rock No podemos No 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 ¿Qué pasa? Sí Pero hubo Un comentario Hoy Que te pasa Que tuve rock De hecho Por eso se llama Juke Porque Se acuerdan De una marca De chocolates Que era Juke Claro Por supuesto Sacamos la sepa Para no tener problemas Con la marca Pero finalmente Esa marca Desapareció Y Ah, y lo otro que quería contar es que... Era como dulce, por eso le pusimos jugo. No sé, me da melosa. En mi familia o en la casa yo tengo muchos recuerdos de haber crecido escuchando Ponte Tú, cuando íbamos al campo con mi abuelo México canta a la radio y lo escuchábamos, pero un montón de música mexicana, en el campo descubrí a los buquis, a Juan Gabriel, Ponte Tú, y siempre me gustó ese sonido también de trompeta, de charro, del mariachi y la suerte que tenemos al Antonio Novoa que es un fenómeno en la trompeta. Una máquina. Sí, talentosísima. Explora un montón de música, le gusta la salsa, toca la raja de la salsa, toca jazz, hace de todo hasta folclor y le pasa ahí una flauta y empieza a hacer cosas entonces es muy fácil trabajar con él en cuanto a las ideas para dónde va la canción, entonces se va como por un tubo para arriba. Y lo otro es que siempre nos ha costado un poquito definir qué es lo que hacemos porque dentro de los seis músicos todos tienen escuelas diferentes. Yo como les contaba escuchábamos música popular, digamos hay otros chiquillos que vienen de la escuela del jazz el Mauro viene de una familia de músicos clásicos entonces cuando nos juntamos a crear van apareciendo estas cosas que el loco ahora suena como medias eclécticas pero yo me acuerdo de mi niñez y ahí me doy cuenta que siempre estuvo la música mexicana metida en lo que somos. Entonces no hay eso esos cuestionamientos porque surgen o sea surge ese cuestionamiento de decir hoy vamos a hacer algo que no es tan nosotros, no es tan nuestro sonido pero después del cuestionamiento igual se tiran a la piscina y que en el fondo yo lo valoro muchísimo como amante de la música que efectivamente las bandas buscan una identidad y tienen un sonido y tienen una forma de sonar propia y que con los años en el fondo eso se cultiva y se establece pero cuando hay tanta influencia en el fondo tenéis músicos que es un universo como es cada ser humano sobre todo influenciado por distintas tendencias de la música ahí ¿cómo lo hacen para complementar toda esta en el fondo seis tendencias que vienen que son seis músicos ¿verdad? porque ¿sí? ¿cómo lo hacen ahí para en el fondo decir ¿sabes qué? yo si tengo ganas de hacer algo más mexicano y alguno dice o este sonido me gusta más ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿puedo decir una cosita? lo que decís tú claro de los estilos ¿no? como te dijo Lale venimos de diferentes influencias ¿no? ¿cachai? mis viejos son mi papá fue director de orquesta te digo fue porque falleció mi mamá pianista clásica mi hermano chelista clásico ¿cachai? en Cepo entonces a veces fluye nada más ¿cachai? en los ensayos va la cosa fluyendo y yo creo que tampoco hay que encasillarse la música es la raja o sea yo puedo disfrutar mira yo siempre saco como ejemplo Calamaro ¿cachai? puede ser que te guste o no te guste pero Calamaro toca milongas tangos salsas cumbias rock ¿cachai? pero así todos él tiene su sonido especial ¿cachai? él tiene una identidad musical sonora independientemente que toque todos o muchos estilos ¿cachai? yo creo que por eso es que Calamaro Calamaro nuestro bueno y otra cosa como para contestar un poco tenemos tenemos la suerte además de tener al Jorge un baterista pero acuático seco ¿cachai? que además es como quizás el que pone los paños más fríos no quizás totalmente y trabaja como trabaja como productor musical nuestro ¿cachai? entonces cuando estamos en cuando estamos de repente a la herida un poquitito llega el Jorge ¿cachai? y como que nos da ciertas directrices oye ¿sabéis que Mauro tú haces esta cuestión no le pongas o ponle más o ponle menos ¿cachai? y ordena un cuento así súper bien estructurado desde la cabeza ¿me entendís? no desde la parte meramente inspiracional ¿cachai? sino que una cosa un poquitito más estructurada y eso nos ha ayudado pero puta no sabéis cuánto siempre tiene que haber un mediador sí aparte para eso está el productor musical para eso está el productor musical dentro de la banda ¿cachai? dentro de la banda yo creo que eso es más peludo porque tenés que ponerle atención a uno que es un par ¿cachai? un par manda un par ordena o zanja y eso igual es peludo porque cuando es después es más fácil pero es que este loco ¿sabéis que? no solo mira yo una de las cosas que aprendí en mi vida gracias a mis padres músicos es que hay que ser más humilde que la cresta con la música en general y si tú ¿cachai? que tenías al lado un hueón que es terriblemente capo ¿cachai? y que todo lo está porque claro escuchar escuchar y hacer caso y el loco además como es parte de la banda lo está haciendo con amor con cariño entiende absolutamente cómo toca cómo toco yo cómo toca el Ale cómo toca el guitarrista el lunita como tocamos todos ¿cachai? entonces sabe perfectamente para dónde da la micro pero si llega otro loco de repente puede ser claro puede ser también podría tocar que sea un buen la raja un coincidioso depende la forma también como como te proponen hacer un cambio en una estructura porque es súper respetuoso porque en un principio te hace la línea melódica la letra y se envía con mucho respeto y cuidado al resto de los músicos para que acepten la canción manda entonces todos tienen su en algunas partes ni siquiera hay reparo me dice está buena y si no me dice pucha está largo este coro son diplomáticos diplomáticos hasta para hacerse las correcciones qué importante eso venimos tocando ¿por qué haces tres vueltas y con una basta? yo creo que estaría mejor con un poquito menos de coro y lo otro es que venimos tocando hace mucho rato y y uno se aprende a conocer con la banda entonces ponte tú si cuando estábamos en México siempre se cuento esta anécdota porque de repente está permitido que uno amanece más cruzado que el otro ¿cachai? de repente o estáis más cansados ya llevan cuatro o cinco días seguidos no le estuve y el sexto ya cuesta un poquito más claro a veces las cosas nos salen de una cachamos que alguien andaba andaba medio nervioso entonces paramos cancelamos todo ya vamos a jugar la pelota pero a dónde yo ya me había conseguido una cancha de fútbol de repente ah no te creo qué bien qué buena terapia México hicimos dos partidos oye vamos invicto en México ah las dos veces hemos ganado replicamos replicamos el 7-0 el 7-0 lo replicamos pero fue 12-5 me parece ¿no? sí mira la selección tiene recantio Julius Popper ahí está el recantio ahí está hay cualquier talento futbolístico en la banda de verdad oye chiquillos otra de las cosas también que nos unen que el fútbol es algo que está que a todos nos gusta digamos o sea no todos lo practican pero cuando hay un partido de Chile donde estemos nos juntamos a ver o vamos a un restaurancito o ahí mismo en el hotel o en cualquier parte lo vemos hayan hecho las buenas de partidos que no hemos podido ver importante por ejemplo hay una final de Champions League el Real con la Juve la de esos seis eran futboleros y el Mauro lo único que quería era verla estamos en México y le dijo el día anterior a la productora que sacara pasaje en avión teníamos que viajar a Guadalajara que por favor sacara el pasaje en avión tarde porque teníamos este partido o temprano o tarde teníamos yo como productora me imagino la cara de esa productora la productora sacó los pasajes a la misma hora en que se a la hora bueno el partido era a las tres y media a las tres y media loco le dijimos porque aparte le pedimos vimos toda la oportunidad de pasajes que tenía entonces había pasajes a las seis siete ocho nueve diez si está ahí en México un país gigante a toda hora tenía entonces por favor no saquéis pasajes entre las tres de la tarde y las seis desde las seis de la mañana podemos y después de las seis de la tarde este chiquillo alegando todo el aeropuerto todo el viaje la cosa es que estamos en el avión sentado esperando la hueá ya no podíamos hacer nada y se demoró se demoró se demoró el avión se demoró se demoró harto y después el capitán ganó ganó la lluvia ganó el real hueá el loco se quedó esperando y viendo el partido antes de despegar porque quería ver el partido igual whisky whisky oye chiquillos antes que antes que continuemos nosotros tenemos todo un denominador común estamos todos en distintas ciudades pero tenemos un denominador común muy bonito audiomúsica porque en todas las ciudades donde estamos audiomúsica está con nosotros y pues es obtener desde la guitarra la no ese es una telecaster que está al fondo hasta una flauta dulce podemos tener todo lo que necesiten audiomúsica ahora estamos con ofertas de navidad hay promociones por las redes sociales yo soy cliente de audiomusica todos somos clientes de audiomusica hasta el piano mira el piano oye es la mejor mención me hicieron la mención gracias super bien bueno en audiomusica hay horarios diferidos para para la entrada de las tiendas porque hay que cuidarse pero para que todos tengamos una navidad bien musical audiomusica siempre con nosotros lo mejor he ido últimamente a la audiomusica de chile-españa y la entrada hay cierto aforo pero se puede entrar es super cómodo ese es el fantasilandia de nosotros que nos gusta la música así que vaya yo pedí por internet y no se demoraron nada en el piano yo pensé que el piano se demoraron un mes pero un par de días estaba acá compré una guitarra igual funciona funciona cómo ha mejorado el el delivery desde que empezó la pandemia con pandemia y de repente la web llega en 3 días 2, 4 días hasta todo claro que en pandemia había que mejorar la calidad de entrega está modernizado pasa por tu regalo audiomusica y te lo va a llevar para tu noche de navidad o antes estás pensando en el año nuevo ya estás pensando en el año nuevo oye a propósito de año nuevo te interrumpí caro la perdón no dale dale a propósito de año nuevo el año se nos acaba que viene para el próximo chiquillos esperamos que tienen una cosa que tengan pensado la otra se supone que ahora nosotros yo con los chiquillos estaríamos en el auto viajando a Santiago eso cuéntenme cuáles eran los planos porque teníamos que tocar mañana íbamos a lanzar íbamos a lanzar la canción nueva reversionada en realidad no sé si saben algo de eso que la madre claro ya me lo va a hablar en el segundo bloco íbamos a intentar ese tema bueno iríamos viajando ahora estábamos más contentos que la cresta ¿cachai? tocar porque nos juntamos para grabar hace un par de semanas y puta que lo pasamos bien no nos veíamos yo a Ale no lo veo no lo veías de febrero oye que se quieren que se llevan viene con el Ale nosotros somos vecinos desde los 14 años ¿cachai? de la Paula collao collao ahí porque al frente la bolvido de barrio antes de tocar jugábamos a la pelota todos los fines en nuestro patio de la casa era la web y changas podríamos decir que ustedes son González Tapia serían ustedes González Tapia de Conce Venera Santo humildemente con respecto a tu pregunta querido Cristian bueno nosotros como habíamos cambiado este formato obligatorio de salir de las tocadas en vivo y reinventarnos en redes en plataformas y todo eso nos habíamos para no quedarnos parados nos programamos y por eso sacamos el disco completo también porque también se usa tirar una canción nomás y nosotros queríamos con toda la gente estaba triste ya teníamos el disco y estaban todos felices porque tenían diez canciones para escuchar y empezamos a trabajar así como de forma virtual y eso hasta hace poco fue como nos estábamos manejando después nos coordinamos para lo que habla el Mauro un viaje hace poquito para grabar en los estudios Fonsea y ahí estuvimos grabando un par de canciones que ya van a salir en el cuarto disco que son sorpresas que vamos a ir danzando digamos como lo veníamos haciendo por esta cuestión de la pandemia y tuvimos una ventana que se abrió durante muy poco tiempo que es donde apareció pasamos de pasta aquí en Santiago a las tres ¿cierto? sí y teníamos un concierto en el Club Amanda entonces estuvimos trabajando como dos meses haciendo campaña para esto y también con un aforo chiquitito pero hay que hacer campaña porque la gente y está bien la gente tiene mía ustedes eran una de las primeras bandas que retornaba al formato público en vivo así con todas las precauciones en el Amanda había habido un tributo a Rach si no me equivoco así en poco tiempo y creo que el Cachano también de Conza había tocado estos son de las primeras bandas que no era una banda de tributo exactamente la primera banda original después de tres intentos en el tercer intento salió una banda original Hijos de Algo estuvo tocando pero no en Amanda ellos Hijos de Algo que es la banda del Cachano se me olvidó el nombre gracias Carola y bueno trabajando para esto entusiasmados porque además hace un ratito habían venido los chiquillos lo habíamos pasado genial se quedan todos en mi casa acá entonces como que recordamos cuando estamos de gira y empezamos a trabajar para este concierto y de repente empiezan nos mandan un aviso que el Bitakura primero pasa fase 2 y luego ya el lunes mandan este mensaje después por supuesto que salió el presidente sin mascarilla claro y ahí se nos descontroló todo toda la gente se relaja entonces por lo mismo también nos echó a perder un poquito no digo que el presidente pero ese tipo de el presidente nos echó a perder hace años ya pues bueno que no respetan la sana convivencia no ni sana convivencia la convivencia en pandemia jodimos todo no daré el ejemplo puedo decir una cosita detrás de la banda también habían chiquillos que estaban arrendando backline después de mucho tiempo sin poder trabajar chiquillos sonidistas la gente que íbamos a transitar toda una cadena todo el equipo técnico grande que solamente de repente se ve la banda un solista enfrente pero un montón de gente que está atrás y lamentablemente este es un el mundo de las artes y la cultura han sido bueno al principio se corta por lo más delgadito y lo primero que se corta es la cultura salió una ministra creo también muy simpática ella que dijo pero no así el consumo porque los malls siguen llenos oigan Alejandro Mauro tenemos que ir a un corte un corte pero un corte musical también porque vamos a escuchar dando fuerza espérate no me dejaste con toda la vena buena así que aguanta aguanta no tranquilo para la otra como dice la tele pero no me contestes me contestas para la vuelta ya vamos a ir con mira me encanta el nombre de esta canción que es uno de los últimos trabajos que han hecho ustedes que se llama cruce en la esquina de noche con un cartón al pasado ah no no canción para un cartón al pasado tenía anotado como de que se trata canción para un fantasma del pasado del disco el desmadre vamos a escucharla ahora de los de los últimos trabajos que han lanzado corte y volvemos al tiro en muy pocos minutos leemos los tweets de vuelta y todo vamos vamos en muy pocos minutos si me encuentro hoy como el gran que soy me invitaría algún café con golosinas no podría pedirle nada soy un corte desmadancidad no sé qué día soy yo ya ni sé quién soy ya no me importa ya no me importa no me acuerdo de su cara cuando contento voy querrás saber quién soy si me despiertas arrancarte de mi cama no eres lo que yo esperaba somos todos parte de la nada robando las horas si me despiertas a firmarte de mi cama si me despiertas a firmarte de mi cama de mi cama de mi cama hay días en que las reuniones se toman la agenda completa de la semana días donde el tiempo se convierte en oro días donde no importa cuántas reuniones tengas ni el camino que tomes para llegar a tiempo lo importante es saber dónde quieres llegar nuevo Acer Swift 5 con Windows 10 un notebook ultra delgado con la más alta performance para que lo lleves donde tus negocios te llevan una pizza hamburguesas o un rico picoteo no importa lo que decidas no importa lo que decidas porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar y recuerda si puedes quédate en casa juntos saldremos adelante PF Alimentos le damos sabor a tu vida ay la navidad ese momento ese momento en que un pequeño deseo se puede hacer realidad la guitarra señada el ansiado teclado esa batería que siempre falta en la banda en Audio Música nos invadió el espíritu navideño y queremos ayudarte a conseguir ese instrumento que siempre deseaste ven y adelanta tu navidad con nosotros te esperamos con las mejores marcas ofertas y promociones visítanos en todas las tiendas Audio Música y en Audio Música.com Navidad Audio Música el sonido de las emociones Hemos vuelto no, 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 no estamos de vuelta estamos de vuelta ¿Hemos vuelto? ¡Hemos vuelto! ¡Tan rápido! Así es ¿Te dije que era cortito? Era muy cortito Hoy vamos a saludar para un fantasma del pasado estaba escuchando con lo último de los Julius Popper del disco El Desmadre de Maso por supuesto Christian Tú vayas a mostrar ahí algo ¿o no? Ah, sí pues yo le voy a mostrar una maravilla Cabros y Cabras miren miren a ver si se ve por ahí ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Tuvula Bells de Mike Oldfield el británico que se hizo conocido porque la película El Exorcista se le ocurrió tomar justamente la parte de Tuvula Bells y la hizo muy conocida pero es un multi-instrumentista productor Mike Oldfield este disco lo pueden encontrar en Ovi Vinilos ahí a la salida al metro siempre con nosotros Ovi Vinilos cuadrándose con Somos Solo Ruido ¡Pura buena música! Ovi Vinilos nos regala nos regala disco pero en esta oportunidad tenemos un regalo para la Navidad así que estamos guardando un tremendo regalo para Navidad Manso Regalo Manso Regalo de Ovi Sí de Ovi Vinilos Si quieren buscar la tienda física lo pueden ir a ver en la tienda física ahí en Metro Manuel Mont Salida Norte la galería perfecto o en ovivinilos.cl también los despachos son al tiro así que si les gusta alguno te apuesto que se lo compro tienen un catálogo tremendo así que pueden vitrinear en la página con todo el tiempo del mundo y ver todos los discos que tienen porque hay muchísima variedad de vinilos de discos nuevos usados Hay unas ediciones japonesas compañeros súper ricas así que opa con eso y también les puedo contar que para entrar a los vinilos yo lo hago a través de mi Acer o sea ¿tú crees que yo puedo transmitir desde Cura Cautina aquí así con esta claridad si no fue seguro un Acer jamás una logía Acer puedo hacer el programa puedo hacer puedo ver Netflix ver mis películas entonces puedo hacer de lo mejor puedo hacer mi pega y puedo el ocio el ocio y el trabajo en un mismo aparato maravilloso Acer como siempre Acer gracias Acer en algún minuto nos tocará un Acer para Somos Solo Ruido en algún minuto en algún minuto vamos a llegar sí, claro chiquillos vamos a leer a nuestra audiencia Alex Molina dime no te escuché la audiencia Alex Molina nos dice cuéntense les pregunto a los YouTube cuéntense si fueron a la fonda de la Universidad del Bio Bio entonces si fueron y no terminaran embarbados es porque no fueron pero si estaban al lado se la pasaban ahí desde los 14 años la chicha costaba gamba loco la chicha 100 pesos Pepinazo nos dice antes de eso era muy informal y me acuerdo una vez incluso que compramos un viejito que vendía garrafas de vino y llenamos un tarro gigante de pintura hicimos ponche y nos pusimos a vender vasitos de ponche a 200 pesos no me acuerdo el problema es que nos terminamos tomando el bidón nosotros y claro terminamos en la semana el 18 porque la Universidad del Bio Bio tenía hace mucha originalmente en nuestros tiempos mozos hacía fiestas de 18 que duraban una semana y ahí el combinado costaba 200 pesos todo y o sea que no tenga historia de aquellos tiempos de haber quedado botado en el pasto en Jamaica en Jamaica en un sector muy llamado Jamaica en uno de esos días que decís tú claro que eran de una semana llovió pero a todo chancho acá entonces y la cancha de rugby de la U del Bio Bio se inundó completa ¿cachai? y a un loquito que estaba carriendo le apostaron 10 lucas y no cruzaba nadando la cancha de rugby el loco estaba de un lado la cruzó corta le pagaron sus 10 lucitas y se fue feliz oye no hay que nadar bajo el estado del alcohol eso es muy peligroso menos en una cancha menos en una menos en una cancha de rugby nadar en una cancha de rugby en el estado de la esperanza puede ser muy peligroso oye seguimos con los tweets la pepinaza nos dice lo perdí no excelente invitado me encanta y la canción juque póngala dice Marcelo Guanero nos manda saludos abrazos abrazos también a Piratón también pepinaza le mandamos saludos a Carlos Gutiérrez que está conectado nos manda saludos a los piratas Piratón nos mandó un pantallazo del programa justamente nosotros los cinco que somos ahora en este momento Alex Molina dice si son de conce si son de conce son buenos son buenos hueones estos cabros o sea son buenos estos hueones una cosa así nos puso si son de conce claro que si los buenos muchachos yo también quiero saludar a la Cristina Abad que es muy fan suyo muy amiga mía somos mis parientes de hecho y me dice vaya a estar con Luis Julio pero me encanta no me los pierdo en conce hace 10 años te lo juro así que también le mando un saludo que no está en twitter pero nos manda el saludo un saludo a Cristina oigan volviendo a la contingencia por cabros bueno revisando el material nuevo yo me encontré con tango rojo que estábamos hablando de las mezclas que hacen ustedes y bueno ahí se pegaron una innovación muy bacán porque del fondo hacen una estilización de un tango pero insisto un tango con trompeta cosa que yo nunca había escuchado mezclado con rock and roll pero con un tango con trompeta ya manteniendo así como el estilo y el sello y el pobre clarito super clarito y eso se les celebra porque porque en el fondo en todos estos años son una banda ustedes que llevan muchos años de existencia y y siempre han mantenido coqueteando con otras cosas pero mantienen ese sonido Julius Popper y en marco en marcando ese tema ustedes tienen una canción que los hizo los catapultó que la maten ya ¿no es cierto? y y ustedes reversionaron la canción le cambiaron la letra por supuesto conectado con los tiempos y le cambiaron el nombre también que me maten ya y quiero quiero un poquito conversar sobre eso como ¿qué los impulsó a conectarse con lo que estaba sucediendo hoy en día? ¿voy yo Mauro? pues ya eh sí po estaba dentro de las más escuchadas junto a Juke y la innombrable que innombrable son dos canciones baladas rocandoleras y claro que me maten ya que fue era como la tercera más escuchada en la plataforma nació de una historia de desamor ¿cachai? y de una talla dentro de un de un de un de un estudio de grabación en donde en un principio nos juntábamos y tirábamos ideas 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 y de repente iban saliendo y esto partió de una cuestión bien mexicanota también que era que me maten ya como mexicana con una guitarra y todo y yo saqué el rollo más o menos lo que estaba sintiendo uno de esos integrantes que ya no está pero era un chiquillo que estaba ahí y de ahí empecé a crear esto con un poco la talla de que el tipo lo había pasado muy mal y y en ese momento de nuevo 17 18 años nos pareció chistoso pero no por el nombre sino por lo que estaba pasando este tipo y como lo íbamos con una canción lo fuimos adornando pero hoy por hoy hay un montón de cosas que nos parecen tan chistosas que tampoco nos gustaría que se prestara para la ambigüedad o que allá nos quitaba el sueño o me quitaba el sueño también que un pelotudo pensara que la canción estaba haciendo un llamado a que maltratara a la mujer claro y y nada a pesar no sé si a pesar pero dentro de las más escuchadas la sacamos igual y queremos ser claros en ese mensaje no nos gustaría que se prestara para ningún lado no teníamos problemas cuando nos preguntaban por qué tampoco tuvimos funas ni ningún tipo de cosas ni por las redes de hecho tenían muchos likes tenían un poquito pero el nombre si lo pones así solo también es violento ¿cachai? entonces ni siquiera el mensaje el nombre ya no nos queríamos testar para eso y estamos súper contentos con la decisión la grabamos de nuevo ahora se llama que me maten ya y ahora hay mucha gente feliz porque me van a matar pero pero nada lo dejamos así y queríamos dejarlo claro en el fondo eso motivó el cambio letra de la canción el que fuera mal interpretada digamos si mira hubo como dijo el alguien nunca nos funaron ni nada pero si hubo de repente algunas sugerencias ¿cachai? o peticiones porque tú en México la primera es que fuimos desde acá de Chile llegó una petición de que no la tocáramos el año pasado de Pro Chile en verano cuando tocamos en Dichato también la persona la productora que nos contrató nos pidió por favor si no podía no nos dijo que no la tocáramos nos pidió ¿cachai? no la tocamos obviamente nos sugirió y respetamos eso ¿cachai? el otro día estaba en una entrevista y yo le decía a la chica que probablemente una persona que le gusta la banda y que conoce la historia y la discografía no le va a chocar pero ¿qué pasa si una mujer por primera vez escucha la banda y le dice mira me encanta esta banda por ejemplo y la primera frase que escucha es que la mate puta o sea es lógico que pueda sentirse absolutamente amenazada porque igual los mensajes de la lírica de una canción igual deja en algunas personas no pero hay otras personas que sí se la toman muy en serio y pueden llegar a matarlo y estamos en tiempos complejos y donde todo se me interpreta y todo está súper delicado y es normal y está bien en el fondo hemos luchado para que eso pase para que exista realmente temas que se toquen con la delicadeza y el respeto que merecen pero me pasa que me acordé de ¿se acuerdan de esta polémica que hubo hace muy poquito con los CAF? con cómo asesinar a Felipe ¿pero qué pasó? ¿cuál era la polémica local? la polémica es que si no me recuerdo un ministro apareció hablando que cómo era posible que asesinar a Felipe que asesinar a Felipe fue un diputado fue un diputado diputado y claro porque además los CAF estaban nominados a varios premios entonces salieron claro y les sonó esto una banda que tiene muchísimos años que tiene un tremendo carrete soy fan de los CAF además y les llega a ello y fue polémica de cómo era posible que una banda se llamara y que se promocionara y que estuviera en el fondo postulando premios musicales nacionales de cómo asesinar a Felipe cómo iban a asesinar a Felipe bueno ahí eso lo miras un poquitito de repente la poca información que se tiene que sea el tema es llegar y hablar nomás porque podrían decir lo mismo de nuestro nombre Julio Popper podrían decir lo mismo de Franz Ferdinand ponte tú que no sé si cachan pero sí Franz Ferdinand es el nombre del ¿cómo se llama? el archivuque Francisco Fernández yo le pregunté ayer a los chicos por el nombre de la banda yo dije ¿será que es por Julio Popper? no creo o eso me encantaría que me lo respondan cuéntenlo ustedes chiquillos ya dale tú porque a ti te lo han preguntado más 450 mil veces ¿cierto? lo que pasa es que el nombre Julius Popper yo lo conocí en un libro después apareció en una película también de hecho yo era fanático del Zamorano iba a actuar Bambam Zamorano se llamaba Tierra del Fuego ¿serio? sí la este tipo era un rumano que venía a buscar oro bajo las órdenes en el libro y en la película bajo la orden de una reina rumana muy enamorado de este tipo y conoce a una princesa indígena Dreamis Winteri Tamara Costa gran actriz chilena y bueno y ahí empieza una relación empieza a entender este tipo la espiritualidad y empezó a agachar que los locos coleccionaban conchitas no era que hubieran oro ni que estuvieran escondiendo oro pues la cosa es que este tipo se da vuelta la chaqueta repele el ejército que venía comandando organizan los indígenas y repelen a este ejército que iban celebrando entre ellos pero los estancieros contratan un sicario y lo mandan a matar porque no necesitaban estar en paz con los indígenas sino que necesitaban el terreno ya en las tierras y de ahí la leyenda de siete familias que todavía rigen el país bueno esto es una historia basada es una historia de fantasía no está basada en la historia real verdad es un personaje absolutamente ficticio pero si igual pero Julio Bobel efectivamente era humano exacto yo llego con este nombre al ensayo lo propongo todos los chiquillos bien ya vamos y a las semanitas de o sea no a los años después vamos a tocar en vivo y empezamos a aparecer en carteles y de repente desde Punta Arena una chuchada monumental en un correo que como nos llamábamos Julius Popper y tú haces bien la diferencia hay un Julio Popper yo me puse a investigar después y en ese tiempo también como por rebeldía porque decíamos ¿por qué no nos enseñan esta historia en el colegio la historia que te enseña ahí viene la cosa de la educación de calidad también si le va a dar educación ¿qué tipo de educación le va a dar? ¿le va a contar puras mentiras igual que nosotros ¿cachai? o vaya a empezar a contar de verdad lo que pasó en Chile si nosotros contáramos lo que pasó seguro que los niños tendrían otra conciencia después con por ejemplo lo que pasa ahora con el conflicto pero es que acá la historia llega hasta la paraucanía por loco de ahí para el sur olvídate ¿cachai? espérate un poquito déjame agarrarme de lo que dijiste recién ¿cachai? de lo de la educación de que no te lo enseñan ¿cachai? nosotros como banda tenemos 15 años y yo soy profe hace 16 y una de las profes historia ¿cachai? hace 2 años yo la conozco hace 15 de ella y ella me dice ¿Mauro Weón? ¿cómo te dijo? ¿Mauro Weón? descubrí que se llaman Julius ¿por qué te llamas Julius Popper weón? ¿cachai? y yo le dije Maka hace 15 años tenéis la banda Maka le dije perdón no debería haber dicho su nombre dije Maka Maka vos cachai que tú eres profesorio y me estás preguntando esta weón ¿te la enseñaron en la U? no ¿te la enseñaron en el colegio? no ya po le dije o sea es lo que busca el nombre también claro es una manera de protestar de otra forma también ¿cachai? puede ser hasta irónica la forma de protestar ¿no? justamente te iba a decir o sea que tú tomes un nombre pensando en un en un personaje que fue un genocida no te hace admirarlo ni validarlo no por supuesto al contrario ¿cachai? si tú te agarras de lo que acaba de decir Herale nuestro nombre partió de una cuestión absolutamente romántica ¿cachai? absolutamente romántica ¿cachai? y después con el desconocido y después al tiempo después cachamos la cuestión incluso nos cuestionamos cambiarnos de nombre ¿cachai? Yacolén Lautaro claro Lautaro los besitos cariñositos ¿cachai? nos podríamos poner cualquier locura pero al final igual preferimos el costo de eso y cuando nos preguntan no tenemos ni un problema en explicar y también busca generar conciencia o que sea un cachetazo también o un debate como este ¿cachai? como te decía tendríamos otra conciencia con el pueblo y genera esto genera que nos enteremos de quién era Julius Popper porque si no queda enterrado la historia y lo olvidamos absolutamente enterrado responsable de matar a una gran cantidad de indígenas así que para los que no lo saben investiguen porque y un poquito nosotros como pueblo chileno también tenemos que hacernos cargo de eso ¿cachai? y tratar de de enmendar todas estas todas estas cagadas monumentales que se taparon ponte tú ahora el pueblo mapuche ha sido reprimido por cuántos cientos de años esclavizados ¿cachai? y todavía hay una represión cada mes están mandando tanquetas y todas las cosas y el problema es cómo le explicáis al chileno que nos convencieron desde chicos que el mapuche es flojo que el mapuche es borracho y todo eso y eso es más grande porque a ellos les conviene hacer pensar eso ¿y cómo le explicas que el mapuche el chileno dice no, quieren tierras quieren la riqueza la riqueza para ellos está en la espiritualidad de la montaña en donde si se les muere el abuelo lo entierran al lado de un árbol al lado de un río porque el río los lleva a ese mundo al más allá ¿cachai? tienen dioses viviendo en esas montañas y es difícil estos choques de que ahora el chileno pensamos todo el rato en plata en trabajo en esto en esto y en esto y la espiritualidad ¿cierto? se ha perdido en una sociedad como está si no no estaríamos como estamos ¿cachai? habría otra empatía o sea seguimos hablando perdón seguimos hablando seguimos hablando de la pacificación de la Araucanía ¿cachai? o sea todavía existe ese término pacificación de la Araucanía me estoy hueando y eso está en la educación ¿cachai? tenemos mucho que aprender de nuestros países vecinos nosotros somos el último país en Sudamérica y tenemos todos nuestros países vecinos en Sudamérica respetan y tienen una relación tan diferente con sus pueblos indígenas son parte de ellos son los monumentos que se hacen son parte de del respeto de la cultura desde siempre o sea no se no se construyen estatuas en relación a a los que vinieron a la conquista a los que ganaron guerra se hacen estatuas a a la abuela que enseñó ciertas cosas a la machi a y eso uno lo ve y es cosa uno darse cuenta y de bajar un poquitito en que todos los países sudamericanos la gran mayoría Perú Bolivia Ecuador incluso en Centroamérica lo digo porque he tenido la posibilidad de estar en otros lados de viajar bastante y de vivir fuera y la relación que existe con nuestro pueblo con los indígenas con los pueblos indígenas es tan radicalmente diferente a la que tenemos en Chile en Chile es una excepción a lo que pasa en el resto de Sudamérica entonces abramos los ojos y veamos por qué si todos los demás pueblos tienen esto de manera lo han conservado lo han amado lo han protegido por qué nosotros no tenemos que empezar a hacernos estos cuestionamientos indiferentemente de lo que nos diga la historia indiferentemente de lo que nos diga que ya sabemos que nos han mentido de lo que nos diga un gobierno el de turno que esté hay que hacer este cuestionamiento no lo que yo quería decir imagínate que nosotros tuvimos estallido social y quedó la embarrada es porque los mismos gobiernos los chilenos nos tratamos pésimos o los gobiernos no cuidan y por algo la gente se revela en masa imagínate hace cuántos años tienen demanda los pueblos indígenas y nadie los pesca y no tienen la suficiente gente como para llegar y parar Santiago y no sé quemar lo que sea o son 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 minoría entonces por eso no tienen un peso mayor es tanto el hilo que se tira que al final se corta nomás porque nadie escucha a nadie y si nosotros nos tratamos mal entre nosotros imagínate qué es lo que pasa con ellos somos campeones mundiales entre que el hombre le pega a las mujeres los niños del cename los abuelitos que terminan tirados comiendo colchón ¿cachai? entonces el problema es mucho más grande y hay que cambiarlo de hecho siempre yo creo que el camino sería eso educación de calidad pero ver qué es lo que te están enseñando no comprar cualquier educación o lo que le convenga a uno bueno en eso estamos por eso te queremos reescribir una no reescribir escribir de cero una constitución y ojalá este tema y varios más estén ahí asegurados es una de las peleas que se están dando hoy en día tenemos que ir cerrando luego le puedo hacer la última pregunta antes de cerrar pero quería preguntarle a Cristian Bicent que se nos acerca el mediodía empieza la guata ya a doler un poco si yo tengo mucha hambre empieza la hambre ¿qué podemos hacer Cristian? pero es que ¿sabes qué? tú puedes participar ahora con PF ahí en navidad tenemos tres premios de un mes de PF tres premios de un mes de PF participen es manso premio mucha comida muy rico ¿qué es lo que tienen que hacer? tienen que ir a Instagram a hacer un rin a hacer un rin con tu familia etiquetar a Radio Z PF Alimenta la receta del abuelo toda esa información la encuentran en nuestra red en nuestras redes sociales para que puedan participar y poder ganarse ese manso premio que nos tiene PF ¡Bravo PF! yo que no cocino nada me salva siempre te salva me salva porque viene de todo viene de todo en esa cajita viene de todo nos quedamos un poco de tiempo chiquillos se viene un cuarto álbum algo pasarán a ustedes ¿qué vamos a escuchar? ¿cuándo? ¿podemos pasar ya para la gente que es la fanática de Julio Spooker es bien extensa? ¿cuándo vamos a hacer todo un nuevo trabajo? ¿el cuarto álbum? extensa e intensa intensa bueno vamos como les contaba tenemos programado seguir trabajando de manera virtual hasta que podamos estar en vivo se viene el lanzamiento del que me maten ya viene dentro de una semana va a estar en las plataformas y va a ser parte del cuarto disco perfecto en enero tenemos otra canción lista que se llama La Culebra que va a salir en el cuarto disco también La Culebra así vamos a ir mostrando nuestro trabajo vamos a seguir grabando muy atento a las redes en la Culebra y lo más ciclo posible a los ahí se escucha ¿hay alguien que está con la tele? ¿hay alguien? sí no perdón perdón es mi señora que está haciendo clases que también voy a hacer el mic sorry 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 se me fue se me fue bueno ¿y en qué está Mauricio? ahora sí y nada pues vamos a lanzar eso que me maten dentro de muy poquito atento a las redes sociales después vamos a y vamos a empezar cada dos meses sacando un single del perfecto ¿tiene nombre el álbum nuevo? ¿aún? ¿o todavía no? ¿el nombre? ¿sí? ¿del álbum? ¿lo tiene todavía? ¿o todavía no? ahí sí nos pusimos a discutir ya para terminar la entrevista no en esa hora sí que peleamos no no ni siquiera hemos discutido el nombre era puro amor hasta ahora no lo vamos a editar no lo vamos a editar ni siquiera hemos discutido el nombre como empezaron no sabíamos más o menos cómo estaba el cuento pero lo que sí ya empezamos a darle bueno tuvimos que aprender a trabajar de nuevo entonces empezamos a mandarnos los demos y ahí empezaron a salir las ideas para el cuarto para este cuarto disco y le vamos a buena pregunta vamos a empezar a trabajar en el nombre del cuarto disco lo que sí están trabajando en las gráficas ya entonces está quedando súper bonito y cuando estamos preparando y madurando todo para que para que salga de buena forma nuestro público cuando lo tengan bien de nuevo sí claro quedó claro quedó harto por conversar oye Mauro saliste trasquilado te tiraron para el patio salí 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 antes salí antes lo mandaron para afuera claro corto está bien oye chiquillos nos tenemos que ir ya po son las 12 hoy se nos hizo tan cortito se nos hizo cortito muchas gracias oiga se pasaron gracias chiquillo gracias a ustedes chiquillo se pasaron los Julius Popper gracias por las novedades larga vida a la banda que siempre la estamos siguiendo gran banda así que estamos atentos a sus novedades cabrón genial sí harta mierda mierda para su cuarto disco genial muchas gracias muchas gracias verlo en vivo muy pronto nos vemos el martes nosotros que somos Solorubio muchas gracias a la audiencia a Rodrigo Las Perillas compañeros Julius Popper abrazo grande se viene prensa fútbol lindo fin de semana para todos bye bye